...fue como un beso... Buenas tardes, les saluda Luis Estrada. Bienvenidos a las informaciones. Hoy en las noticias. Emergencia en Duluth. Un tren golpea, un trailer varado en las líneas y se descarrila. Tenemos las imágenes. El fiscal del Distrito de Atlanta anuncia los cargos que enfrentarán los dos oficiales en el caso de Rashad Brooks. La mayoría republicana en el Senado revela su propuesta para hacerle frente a la brutalidad policial. Eso y mucho más a continuación. Un comando armado asesinó a un juez federal en Colima a plena luz del día. Le tendrá las reacciones. Además, hazte contar. Telemundo y Naleo se unen y te ayudan a responder preguntas o dudas sobre el censo 2019. Tenemos a un invitado sobre el tema. Esto y más. A continuación. Comenzamos con el accidente ocurrido esta mañana en Duluth en el que un tren se descarriló tras golpear a un trailer que se había quedado atorado en las vías. 23 vagones se descarrilaron, ocasionando un severo congestionamiento vial en la zona. El accidente ocurrió en Beaufort Highway cerca de Pleasant Hill Road. Tendremos más detalles y reacciones de esta historia en la próxima media hora. Los dos expolicías de Atlanta que estuvieron involucrados en la muerte de un hombre afroamericano el viernes en el estacionamiento de un Wendy's tienen hasta mañana para entregarse. El fiscal de distrito de Fulton, Paul Howard, anunció esta tarde 11 cargos contra el agente Garrett Rolfe. Incluso asesinato, ataque agravado y daño criminal a propiedad. Rolfe es el policía que disparó y mató a Rashard Brooks después de que este puso resistencia a ser arrestado y le quitó su arma de descargas eléctricas, el Taser. El compañero de Rolfe, Devin Brosnan, está acusado de ataque agravado y dos violaciones a su juramento como guardián de la ley. El fiscal Howard dijo que entrevistaron a una decena de testigos y revisaron al menos ocho videos del incidente, entre ellos los de las cámaras de los uniformes de Rolfe y Brosnan, de las cámaras de seguridad del restaurante y las tomadas por personas que estaban en el lugar y vieron toda la interacción. Howard dijo que durante los más de 40 minutos que Brooks habló con los agentes, jamás se presentó como una amenaza pese a estar ebrio. Dijo que los agentes tardaron además más de dos minutos antes de darle auxilio médico, mientras Brooks yacía sangrado en el piso de los disparos que recibió por la espalda. También subrayó que Rolfe pateó a Brooks y que Brosnan le pisó un hombro. Pero tras conocerse el anuncio de los cargos, decenas de personas salieron a protestar en el área donde se encontraba en el restaurante Wendy's, o el restaurante Wendy's que recordemos fue destruido por un incendio provocado un día después de la muerte de Brooks. Hey Siri, me paró la policía. Eso es lo que usted podría escuchar. Si usted tiene un iPhone, puede bajar una aplicación en el Apple Store que hará que el sistema grave su interacción con el agente de la ley. Hay otras aplicaciones que también pueden grabar toda su conversación con un policía. Cuando usted activa este servicio de Siri, el sistema baja la luz de su teléfono, pone pausa a la música y graba un video en la cámara del frente del aparato. También enviará una localización y una copia del video a un contacto de emergencia que usted haya predeterminado. Y el presidente ejecutivo de Netflix donará 120 millones de dólares a instituciones educativas de alto nivel y universidades para estudiantes negros. Reed Hastings y su esposa, Patty Quillings, dijeron que el dinero será usado para becar a jóvenes. 40 millones de Netflix irán al United College Fund y los colegios Spellman y Morehouse, ambos en Atlanta, recibirán 40 millones cada uno. Por otra parte, la empresa Quaker Oats anunció que cambiará su imagen de su marca de miles de jarabes y así como de pancakes. Aunt Gemina. Hola. La foto de una mujer afroamericana ha sido históricamente la imagen de esa marca de productos creada hace 130 años originalmente. La imagen era una mujer afroamericana, obesa, con un pañuelo rojo en la cabeza. Hace unos años fue modernizada. Sin embargo, Quaker dice que es ahora de retirar completamente esta marca y logo para acabar con los estereotipos raciales. La empresa no dijo cuál será el nuevo nombre o si habrá un retiro de los productos que ya están en el mercado. Como ya les hemos contado desde ayer, hoy Telemundo y Naleo se unieron en una campaña nacional que se llama Hazte Contar para incentivar a la gente a participar en el censo del 2020 y responder a las preguntas que puedan tener sobre cómo y para qué contestar esta encuesta poblacional. Es una importante iniciativa con la meta de lograr que cada latino de este país se ha contado. Solo tienen que llamar al 1-877, el censo, es decir, 1-877-352-3676 y un experto del Fondo Educativo de Naleo contestará a sus preguntas. Tiene hasta las 9.30 de la noche para llamar. Los expertos podrán explicar cómo llenar su cuestionario por correo, por teléfono o internet u otras dudas relacionadas a lo que implica llenar este censo. Andrea Cruz habló con el director de la organización y nos tiene detalles sobre los cambios en el proceso del censo debido a la crisis del COVID-19. Para muchas personas, responder al censo ha sido la menor de sus preocupaciones. Para serte sincera, hace un mes que me mudé y con toda la nueva rutina del trabajo y la mudanza, no encuentro el formulario y ni lo he pensado. De acuerdo con Arturo Vargas, director del Fondo Educativo Naleo, el 2020 ha presentado muchos desafíos para realizar el conteo del censo. Este año el censo está en crisis. Por varias razones, la más obvia es por la pandemia de COVID-19. Hay una crisis económica y una crisis de salud. Según Vargas, las cifras del censo son primordiales precisamente para coordinar la respuesta del gobierno a crisis como esta. Tenemos que saber cuántos latinos hay en los Estados Unidos y de esa manera los funcionarios del gobierno pueden responder mejor a las necesidades de nuestra comunidad. ¿Cuál ha sido el impacto del coronavirus en el censo? Pues el impacto del coronavirus fue que el departamento del censo tuvo que suspender sus operaciones por dos meses. Por esa razón, se ha extendido la fecha límite para participar en el censo hasta el día 31 de octubre. Hay tres opciones para responder. Si uno de estos formularios ha llegado a su casa, lo puede llenar y regresar por correo. Si prefiere, puede llamar al número de teléfono en pantalla o, aún más fácil, entrar a la página web 2020census.gov. Si el departamento del censo no recibe su respuesta antes del fin de julio, un contador llegará a tocar su puerta en persona. Es importante recordar que los datos colectados son confidenciales y que no le preguntarán sobre su estatus migratorio. De acuerdo con Aleo, algunas comunidades predominantemente latinas, incluyendo a las ciudades de la frontera y Puerto Rico, han reportado menos participación en el censo que otras áreas. Se lleva a cabo cada década. Si no lo hacemos bien en este año, el 2020, y tenemos un conteo incompleto, vamos a sufrir las consecuencias por 10 años, porque el siguiente censo no va a ser hasta el año 2030. Andrea Cruz, Telemundo. Gracias, Andrea. Ahora nos acompaña vía Skype Leopoldo Vargas, representante de Aleo, para hablar un poco más sobre el censo del 2020. Leopoldo, muchas gracias por acompañarnos. En las cifras que hemos visto, apenas poco más del 60% de la población ya ha contestado a las preguntas del censo del 2020. Y en Georgia, como ya apuntamos desde ayer, la cifra es mucho más baja, 57%. En el esfuerzo que ustedes están haciendo para lograr que los hispanos participen, ¿qué es lo que la gente está respondiendo? ¿O por qué no está respondiendo también? Buenas tardes, Luis. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Fíjese que, para todo, porque muchos latinos en Georgia, aún cuando fue el censo, es por miedo de que la información del censo va a ser presentada a ICE. En realidad, eso no es cierto. Todo el mundo con mucha confianza puede llegar a eso, porque el censo de información es confidencial, y la oficina del censo está prohibida por ley de compartir su información. El censo envió dos formas a cada hogar. Esto no se había visto antes. Pero en caso de que alguien las haya perdido o no las haya recibido, ¿qué puede hacer? Fíjese que si alguien no tiene el código o correo, no hay problema. Lo que puede hacer es que puede entrar al my2020census.gov y va a haber un enlace abajo donde dice que no tiene el código. Y cuando le hace clic en el enlace, lo va a llevar a una página donde simplemente puede ponerse su dirección de correo, y eso lo permitirá a llenar el censo en línea, aunque no tiene el código. Entiendo, pero cada persona de una familia debe contestar o solo debe llenar una forma por familia. ¿Cómo funciona exactamente eso? ¿O siempre sigue siendo como tradicionalmente se había aplicado una por casa? Sí, así como usted dijo, una sola persona lo puede llenar por todos los miembros del hogar. Si son cinco miembros de una familia en una casa, simplemente una persona lo puede entrar y llenar por cada quien. No hay necesidad que todo el mundo lo llene. Ahora, ¿hasta cuándo tiene la gente para poder llenar este formulario? Porque el tiempo se está agotando, tengo entendido, a pesar de que por la pandemia se fue extendiendo, ¿no? Sí, así es. La oficina del censo extendió la fecha límite para el 31 de octubre. Entonces, todo el mundo tiene hasta el final de octubre para llenar el formulario del censo. Específicamente en Georgia, ¿cuáles son los programas para hispanos que podrían beneficiarse al llenar este censo? Y ser contados, ¿cuál exactamente es el beneficio que viene desde el gobierno federal? Si todos los hispanos llenan el censo, lo que viene del gobierno es dinero para las escuelas, hospitales e infraestructura. Ahora, un beneficio grandísimo es que si el gobierno ve que hay una cierta ciudad o condado donde tienen muchos hispanos, lo que va a hacer es que ese condado o ciudad, por ley, va a tener que tener boletas en español para que la gente de la ciudad pueda votar en español si necesita. Ahora, el censo estaba contratando personal también. ¿Aún necesitan personas para que les ayuden a realizar estas encuestas y buscar a las personas? ¿Cómo está funcionando esto? Fíjense que nosotros no tenemos conexiones con la oficina del censo, pero sí, la oficina del censo sí está contratando a gente. Y aunque ahorita no están saliendo por la pandemia, comenzando en agosto van a empezar a trabajar de nuevo los trabajadores del campo del censo. Entonces, puede buscar en internet cómo registrarse. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Vamos a darle seguimiento a este tema de promover que las personas sean contadas. ¿Algo más que quisieras agregar? No, no, no más que me gustaría no más motivar a toda la comunidad latina a alzar nuestra voz en este 2020 porque este formulario es una manera para demostrar al gobierno que nosotros estamos presentes. Muchas gracias. Gracias a ti y buenas tardes. Seguimos con más información. Los cines Riegal anunciaron su próxima apertura para el próximo 10 de julio. Algunas de las medidas sanitarias que se estarán implementando serán mantener el espacio de dos asientos vacíos entre los asistentes, un menú limitado de comida, dispensadores, desinfectantes en las entradas principales, las máquinas de juegos permanecerán cerradas, además las fuentes de agua no estarán disponibles para el uso. Y la recomendación de quedarse en casa y trabajar a distancia durante la pandemia parece lo más lógico, pero para millones de personas eso es prácticamente imposible porque la misma brecha económica y educativa se los impide. Tania Luviano nos dice por qué aquellos que de por sí tenían menos y vivían de manera más precaria son también los más desprotegidos y afectados. Salir de tu casa tranquilamente a trabajar era de lo más normal antes del coronavirus. Hoy este simple hecho, salir de este para laborar fuera del hogar, es lo que marca una nueva brecha en los Estados Unidos en la desigualdad en los sectores laborales. Les está lloviendo sobremojado. Y lloviendo duro. Y es que de acuerdo al departamento de trabajo, solo el 10% de las personas que llegaron hasta la preparatoria o menos tienen la opción de laborar desde casa, comparado con el 52% de los que tienen un título universitario. Ese sector en su mayoría puede hacer de su hogar una oficina. Hay una desigualdad racial y evidentemente eso viene de la mano del nivel de educación y por ende del nivel de ingreso. La fuerza laboral en Estados Unidos siempre ha estado dividida según la economista. Universitarios versus preparatorianos, ejecutivos versus trabajadores a los que se les paga por hora. La pandemia es un nuevo golpe para quienes de por sí sus bolsillos estaban casi vacíos al no poder laborar por más de tres meses. Estas personas que viven cheque a cheque, día a día, no pueden darse el lujo de tomarse días de enfermedad, no tienen seguro médico. La pandemia ha empeorado esa desigualdad socioeconómica, racial y de géneros en los sectores laborales. Ellos viendo la realidad del desempleo y de cómo está la situación económica, no pueden darse el lujo de perder su puesto de trabajo si es que todavía lo tienen. ¿Se imagina vivir en constante temor por el simple hecho de ir a sacar para los gastos? ¿Y en realidad cómo es la vida de una persona que tiene que dejar su hogar para ir a trabajar en donde la interacción con las personas es esencial? ¿Y quiénes están haciendo la vida de estos trabajadores un calvario? Se lo digo en el noticiero de las seis de la tarde. El coronado, Tania Rubiano, Telemundo 20. Gracias, Tania. La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés, ha emitido una nueva advertencia para que usted se proteja o proteja a sus mascotas de un posible contagio del COVID-19. Si está enfermo, debe evitar el contacto directo con sus mascotas. Si es posible, pida a alguien más que los cuide. Se recomienda además evitar parques para perros y otros lugares públicos muy concurridos. La regla de los seis pies se aplica también a las mascotas con una correa. Según los centros de control y prevención de enfermedades, CDC, una pequeña cantidad de perros y gatos han sido infectados con el virus en varios países. Gracias. Regresamos. Ahí estaremos visitando Washington y México y tenemos un adelanto. Un comando armado asesinó a un juez federal en Colima a plena luz del día. Le tendrá las reacciones. La mayoría republicana en el Senado revela su propuesta para hacerle frente a la brutalidad policial. Eso y mucho más. A contigo. Los accidentes de trabajo en construcción son los más comunes. En Cruz y Asociados hemos llevado miles de estos casos en los últimos 30 años. Puedes confiar en nuestra experiencia para recibir los resultados que mereces. Estudiar inglés en el Interactive College of Technology es abrirle las puertas a tu futuro. Soy estudiante de ICT y estoy muy satisfecha con los resultados de mi inglés. Ahora puedo comunicarme con la gente. Encontré a ICT y me lo recomendaron. Y ha sido maravilloso porque tiene flexibilidad de horarios, que eso a mí me favorece muchísimo. Aparte tiene flexibilidad de pagos. Llama para hacer una cita. La consulta es gratis. Come, learn English and change your life. ¡Guau! Esto sí que le da color a la vida. ¿O será darle? ¡Corola a la vida! No me estoy diciendo. ¡Color a la vida! ¡Corola a la vida! ¡Color a la vida! ¡Color a la vida! ¡Es Corola a la vida! ¡Color a la vida! ¡Color a la vida! ¡Color a la vida! ¡Color! Recibe 0% APR por 60 meses en el nuevo Corolla 2020 y difiere el primer pago por 90 días. ¿Y si es? El único y avanzado Toyota Corolla 2020. ¡Dale Corolla a tu vida! ¡Corolla! Algunas veces hace falta probar los productos antes de comprarlo. Especialmente un colchón porque es bastante personal. Y durante el mes del colchón en Rooms2Go estamos haciendo todo lo posible para ayudarte a encontrar el colchón perfecto. Tenemos una enorme selección de marcas reconocidas con bajos precios en oferta. Y para tu seguridad te regalamos este cobertor individual de colchón y almohada para que te sientas seguro probando. No te pierdas los ahorros durante el mes del colchón en Rooms2Go. ¡Atlanta! Después de un accidente de auto necesitas resultados. Resultados para tu familia. Resultados para tu salud. Resultados en tu bolsillo. Exige el resultado que mereces. Cruz y asociados. Los número uno en accidente. Hoy los republicanos del Senado revelaron su propuesta de ley para reformar el sistema policial tras las protestas masivas en contra de la brutalidad a manos de la policía. La propuesta es diferente a la que está promoviendo la Cámara de Representantes. Randy Serrano nos explica más. La presión la sintieron también los republicanos en el Senado y este miércoles revelaron su propuesta para hacerle frente a la brutalidad policial. Tim Scott, el único senador afroamericano de ese partido en el Senado, le dijo a los afroamericanos que han escuchado su llamado y que esperaba que la medida fomentara confianza con la policía. La propuesta incluye fondos para entrenamiento sobre el uso de fuerza, requiere que se recopilen y se compartan datos sobre oficiales acusados de mala conducta y niega fondos a departamentos de policía que no prohíban tácticas como el llamado chokehold, la técnica que mató a George Floyd. Quizás más entrenamiento, pero aún hemos visto que esa no es la solución. En los estados que han utilizado eso como manera de revolucionar el equipo policial, eso no ha ido, no ha sido la solución. A diferencia de la propuesta de los republicanos, la de los demócratas en la Cámara de Representantes sí prohíbe concretamente el uso de la técnica conocida como chokehold, acaba con la inmunidad que protege a algunos policías a la hora de ser acusados de abuso de poder y pone fin a la práctica que le permite a policías que tienen una orden judicial entrar a residencia sin avisar. En ese lado del Capitolio este miércoles, los demócratas le dieron los últimos retoques a su proyecto de ley. Este es el primer paso. Hay muchas otras cosas que tenemos que hacer en nuestra sociedad para cambiar lo que está pasando. Lo que no queda claro es que están dispuestos a negociar republicanos y demócratas para llegar a un acuerdo. De ser así tampoco se sabe si contaría con la aprobación del presidente. Randy Serrano, Telemundo. Como atroz y condenable calificó el presidente de México el asesinato de un juez federal quien en lo que parece ser un ajuste de cuentas de grupos criminales perdió la vida fue baleado junto a su esposa en Colima. El impartidor de justicia no contaba con escoltas porque eso así lo decidió, él indicó el consejo, así lo había decidido él, como lo indicó el consejo de la judicatura. Asíbe Pérez tiene los detalles al respecto. Los casquillos percutidos marcaron el camino que siguieron los sicarios para eliminar a sus víctimas. Los peritos de Colima reconstruyeron con las evidencias los hechos y concluyeron que los asesinos dispararon por lo menos 20 veces en contra del juez Uriel Villegas Ortiz y su esposa. Es un crimen atroz. El presidente de México lamentó el doble homicidio y advirtió que los responsables serán castigados. Y no vamos nosotros a ceder ante ninguna amenaza. La investigación indica que el impartidor de justicia y su pareja fueron sorprendidos en la entrada de su domicilio. Ahí les dispararon a quemarropa. Sus pequeñas hijas y una empleada salieron ilesas. El juez fue trasladado hace casi cinco meses de Jalisco a Colima y en su carrera llevó casos relacionados con el narcotráfico, el robo de combustibles y en general la delincuencia organizada. El nombre del juez federal aparece en asuntos como el del Menchito, hijo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el proceso en contra del exjefe de los Zetas, Miguel Ángel Treviño López, el Zeta 40, el juicio al hijo del capo, Ismael Elmayo Zambada, y el homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Tenía, hasta donde tenemos conocimiento, algunos juicios de personajes de la delincuencia organizada. La familia de las víctimas pidió justicia y los ciudadanos se unieron a ellos. Siempre dicen se investiga, se investiga, pero yo no sé que se investiga porque nunca se aclara nada. Pobres personas, ¿verdad? Porque pues, la verdad, no sé, calzaban los problemas, pero yo digo que no es la de ahí. La Fiscalía General de la República atrajo la investigación y ya revisan las imágenes de las cámaras de seguridad del fraccionamiento donde ocurrió el ataque. En México, Jasibe Pérez, Telemundo. Gracias, Jasibe. El pronóstico del tiempo con Gaby Dejan, este es un adelanto. Y mientras hace sus planes para el fin de semana, mantenemos esta probabilidad de lluvia baja. Eso sí, vamos a estar viendo el regreso de esas precipitaciones. Les tengo más detalles a regresar en el pronóstico del tiempo. ¿Sabe usted en dónde están sus medicamentos? Los jóvenes pueden tener fácil acceso si no están bien resguardados bajo llave. Proteja a sus hijos, guarde bien los medicamentos y ayude a parar el abuso y mal uso. ¿Estás pasando por una difícil situación financiera? La bancarrota puede significar un nuevo comienzo financiero fácil y rápido. Saedi Law Group, con más de 19 años de experiencia, está aquí para ayudarte. Consulta gratis. No pago de abogados para procesar tu caso. Adicionalmente, ofrecemos consultas virtuales. Iniciamos tu proceso sin necesidad de venir a la oficina. Llámanos al 404-424-9579. Saedi Law Group, un equipo de profesionales a tu servicio. Si deseas vender o comprar tu casa, mejor llama a Muxi. Somos expertos y podemos ayudarte con tu estatus migratorio y declaración de impuestos para calificar para comprar tu casa. Hola, yo soy Muxi Parra. No permitas que nadie te diga que tú no puedes. En Veres con Muxi, la palabra imposible no existe. Anímate a comprar tu casa ya. Para más información, llama al 770-771-4942. ¿Qué tal amigos? Hoy me encuentro en Stone Mountain Skin Health Center con el Dr. Wynn, quien es especialista en liposucción. Si ustedes están pensando en quitarse esa grasita de más que tienen en el área abdominal, en los brazos o en la papada, pues no lo piensen más y hagan su cita ahora mismo con el Dr. Wynn. Con la última tecnología, ahora es mucho más fácil hacer la liposucción en cualquier área del cuerpo. Yo las invito a que hagan su cita y lo comprueben ustedes mismas. Telemundo Atlanta es tu fuente número uno de noticias, información y entretenimiento. Entérate primero de las noticias locales más recientes. Déjate cautivar con las películas cinematográficas y la programación variada de calidad de Telemundo. Siempre sintoniza Telemundo Atlanta. La señal está disponible a través de tu antena aérea. Concas, Charter, Dish, YouTube TV, AT&T Ubers, Hulu y FUBU. Asegúrate de reprogramar los canales de tu televisor para seguir viéndonos por tu antena abierta en el canal 47. No todo del coronavirus es malo y este jueves a las 8.20 de la mañana vamos a platicar historias de muchas personas que se recuperaron exitosamente. Así que este jueves no te lo pierdas a las 8.20 de la mañana. Vamos con Gaby Dejan para el informe del estado del tiempo. Muchísimas gracias amigos y feliz tarde mitad de la semana y vamos a hablar de lo que nos espera de una vez que nos acerquemos a ese fin de semana. Nota que se mantiene ese sistema de baja presión hacia las Carolinas. Para ellos está trayendo esa actividad de lluvia. Para nosotros incluso está trayendo un efecto contrario. Y es que cuando vemos nuestra imagen de vapor, nota que el contenido de aire seco en nuestra región se mantiene elevado. Y es precisamente lo que ha permitido que esas lluvias no se desarrollen. Incluso ese color naranja-amarillo precisamente nos muestra aire seco, aire incluso frío, que ha dejado también el descenso en esas temperaturas. Para este momento estamos disfrutando de condiciones bastante agradables. El termómetro a los 76 grados, parcialmente nublado. Vamos a hablar un poco de lo que nos espera durante las próximas horas. Pero tenga en cuenta que vamos a ver temperaturas incluso por debajo del promedio para esa época del año. Vemos también que se queda un poco de inestabilidad hacia el norte en esta región. Pudiésemos estar experimentando algunas tormentas eléctricas. Algo que por supuesto siempre mencionamos porque puede ser un gran peligro para usted. Así que al regresar vamos a darle un vistazo, por supuesto, como luce ese tan esperado fin de semana, el primero del verano y donde celebramos el Día del Padre. Continuamos con más. Gracias, Gaby. Y antes de cerrar, mire este par de halcones peregrinos recién nacidos. Pues usted podría ser quien escoja sus nombres. Uno es macho y el otro hembra. Rocky City y Wings to Soar son dos organizaciones que se dedican a rescatar halcones en Georgia y han pedido la ayuda de la población para darles nombres a estos dos animalitos. Los halcones serán liberados en su nuevo hábitat en las próximas semanas. Si usted quiere participar puede ir a la página de Facebook de Rock City y allí puede entonces sugerir qué nombres se les pueden dar. Con esto cerramos esta primera media hora de informaciones, pero hay más. Enseguida quédense con nosotros. Sí, hay. A ver, Noticiero Telemundo Atlanta en vivo. Ve a telemundoatlanta.com barra live stream y entérate primero a las 5.30, 6 y 11 de la noche. Clínica América Prenatal es su opción para el cuidado de su salud. Brindamos servicios de ginecología y atención prenatal con planes de pago a su alcance. Visítenos en Atlanta o North Cross y reciba la mejor calidad de servicio médico. Llámenos hoy para una cita. La solidaridad no es un acto de caridad, sino la unión que hace la fuerza para ayudar a nuestra comunidad en medio de la pandemia. Agradecemos a la Atlanta Community Food Bank, la Asociación Latinoamericana, Plaza Fiesta, la firma de abogados Hasner y voluntarios por ser parte de esta iniciativa para combatir el hambre y brindar protección de salud a familias hispanas en Atlanta. ¡Atención North Cross y sus alrededores! Si estás interesado en bajar de peso y comenzar a vivir un estilo de vida saludable, nuestra nueva clínica de Rapid Slam ya abrió sus puertas. Queremos ayudarte a tomar el control de tu vida a través de nuestro programa de reprogramación metabólica. Sin efectos secundarios, rebotes, sin cirugías. Pierde hasta 40 libras en 40 días. Estamos ubicados en 1480 Beaver Room Road, North Cross. En Tentan Now Kids, nuestro kit preventivo incluye limpieza básica, flow y examen con radiografías digitales por solo 39 dólares. Llámanos, 678-504-6747. Tentan Now Kids. ¡Sé, kids! Un video grabado por una vecina fue compartido en... Hoy en las noticias de Telemundo Atlanta, el fiscal de distrito del condado de Fulton anuncia los cargos que enfrentarán los dos agentes de la policía de Atlanta en el caso de Roachar Brooks. Siguen las reacciones en Clayton, donde un agente apunta a varios adolescentes con su arma. Les tenemos lo último. Hablamos del racismo que se da entre los hispanos. Además, las impresionantes imágenes cuando un tren impacta un tráiler en la ciudad de Duluth, cerca de Pleasant Hill y Beaufort Highway. Quédense con nosotros en las noticias de Telemundo Atlanta. Gracias por acompañarnos en Noticiero Telemundo Atlanta. Estamos con las informaciones más importantes. Esta mañana, un tren chocó contra un tráiler o un camión tipo tráiler. Obviamente, fue un desastre vehicular en los alrededores de Beaufort Highway en Duluth, cerca de Pleasant Hill. Las autoridades inmediatamente enviaron camiones de los bomberos y, además, equipos de primeros auxilios y emergencia debido a que el tren llevaba materiales peligrosos. Las autoridades dicen que trasladaron a tres personas al hospital. Afortunadamente, se encuentran con vida. Tenemos más en el siguiente detalle. ¡Gracias! 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 Estas son las imágenes del impacto entre el tren y el tráiler sobre la calle de Peachtree Northwest, paralela a Beaufort Highway, al norte de Pleasant Hill, en Duluth. Poco después, equipos de bomberos y ambulancias llegaron al lugar. Los escombros estaban esparcidos por todos lados y los vagones estaban apilados entre otros. Tres máquinas locomotoras también se salieron de los rieles tras el impacto. Estas son imágenes aéreas tomadas desde el dron del buro de noticias de Canal 2 en Winnett. Es impresionante la magnitud de este impacto entre el tren y el camión. Se sabe que el conductor del tráiler se quedó dentro de la cabina tratando de mover el vehículo, pero no lo consiguió y se quedó dentro al momento del impacto. Su asistente se había bajado momentos antes del impacto y estaba tratando de hacer señas al conductor de la locomotora para que se detuviera y aunque éste lo habría visto, era imposible detenerse para el tren. El camión pertenece a la empresa de construcción de carreteras Georgia Pavement, según dijo un empleado. Este trabajador de dicha compañía que llegó al lugar agrega que no es la primera vez que el camión transitaba por la calle. No hay prohibiciones para que los camiones pasen y no se explica cómo es que quedó atascado en la línea del tren. No, únicamente que el tren vía chocado con el E-Boy que mueve la mire y no más. Esto fue todo. ¿Cómo están sus compañeros del camión? Gracias a Dios todo está bien. Sí, compañeros están ellos en perfecta condición. ¿Cuál es la versión que manejan sus compañeros sobre el camión? ¿Se quedó atascado en la línea? Ah, supuestamente sí, pero gracias a Dios todo está bien. Lo material pues se repone menos la vida. ¿Cómo fue que se habrá quedado atascado ese camión? ¿Porque no puede pasar por esta línea o ya había pasado antes? No, pues versión que aconteció accidente. Mira, como en todo, accidente. Pues él ha pasado no una vez, él lleva años, miles de veces ha pasado. Hasta ahora pues acontece esa situación. ¿Este mismo camión lo ha pasado siempre por acá? Todo el tiempo, años, de muchos años. ¿Y esta máquina que llevaba, la carga que llevaba ahí, para qué es? Para millar el asfalto, se llama la misma. A veces la que muele es el asfalto viejo. Ah, ok. Es que ella lo muele y lo volvemos a hacer de nuevo. El departamento de bomberos de Winnet dijo que el impacto tuvo lugar alrededor de las 9.25 de la mañana. Tanto el conductor de la locomotora y un ingeniero, así como el conductor del camión, sufrieron lesiones leves, pero fueron llevados al hospital para evaluación. Las autoridades dicen que varios vagones del tren contenían materiales peligrosos, aunque no explicaron de qué se trataba, pero se aseguraron que ninguno de ellos tuviera una filtración. De una de las locomotoras se derramó diésel, pero fue contenido rápidamente, dijo el departamento de bomberos. La empresa dueña del tren, Norfolk Southern Corporation, está trabajando en la remoción de los vagones y de los escombros. Increíble estas imágenes, impactantes. Las autoridades todavía no han dicho a qué horas o cuándo van a terminar de remover los escombros. Los dos expolicías de Atlanta que estuvieron involucrados en la muerte de un hombre afroamericano el viernes en el estacionamiento de un Wendy's, tienen hasta mañana para entregarse. El fiscal de distrito del condado de Fulton, Paul Howard, anunció esta tarde 11 cargos contra el agente Garrett Rolfe, incluso de asesinato, ataque grabado y daño criminal a la propiedad. Rolfe es el agente de la policía que disparó y mató a Rashard Brooks después de que éste se opuso o puso resistencia a ser arrestado y le quitó su arma de descargas eléctricas, el Taser. El compañero de Rolfe, Devin Brosnan, está acusado de ataque agravado y dos violaciones a su juramento como agente de la ley. El fiscal Howard dijo que entrevistaron a una decena de testigos y revisaron al menos ocho videos del incidente, entre ellos los de las cámaras de los uniformes de Rolfe y Brosnan, de las cámaras de seguridad del restaurante y de las tomadas por las personas que estaban en el lugar y vieron toda la interacción. Howard dijo que durante los más de 40 minutos que Brooks habló con los agentes, jamás se presentó como una amenaza pese a estar ebrio. Dijo que los agentes tardaron además más de dos minutos antes de darle auxilio médico, mientras Brooks yacía sangrado o sangrando en el piso de los dos disparos que recibió por la espalda. También subrayó que Rolfe pateó a Brooks y que Brosnan le pisó un hombro. Tras conocerse el anuncio de los cargos, decenas de personas salieron ya a protestar en el área donde se encontraba, en el restaurante Wendy's, que recordemos fue destruido por un incendio provocado un día después de la muerte de Brooks. Por otra parte, los abogados defensores de los ex agentes Rolfe y Brosnan emitieron hoy dos comunicados de prensa previamente a que se conocieran los cargos contra sus clientes. Los abogados de Rolfe subrayaron que Brooks eligió actuar de manera violenta al oponerse a ser arrestado y que Rolfe usó la menor cantidad posible de fuerza al tratar de colocarle las esposas en las manos. A su vez, los abogados de Brosnan indicaron que su cliente jamás tuvo la intención de arrestar a Brooks, que no sabría que su compañero Rolfe iba a hacerlo y que solo se dio cuenta de ello cuando vio a Rolfe tratando de esposarlo por la espalda. La defensa de Brosnan dice que están cooperando con los fiscales. Sin duda que la discriminación es un tema que sigue dando mucho de qué hablar, pero usted se ha puesto a pensar si lo que usted dice es racista. Hoy un joven afrolatino nos cuenta cómo ha vivido en carne propia el rechazo de parte de hispanos con los que ha convivido toda su vida. Rigo Villalobos habló con él. Estoy criado en la cultura mexicana. Él se llama Carlos Vargas. Voy a comer tacos todos los días. Sus preferidos son los de birria, siempre y cuando tengan mucho picante. Hasta que me arden los oídos, como dice mi tío. Para conocerlo mejor, regresemos a sus primeros años de vida. Carlos nació prematura a los cinco meses, ya que dice que su madre biológica estaba en malos pasos. Me quitaron de la casa y me ponieron para adoptar. Cuando cumplió dos años, esta pareja mexicana decidió adoptarlo. Todos juntos somos ocho. Ella tuvo cuatro hijos y luego adoptó a cuatro hijos. Carlos es el único de piel oscura en su familia y ninguno de sus hermanos lo ha tratado diferente. Sin embargo, las personas a su alrededor sí lo han hecho. Incluso ha vivido la discriminación desde que era niño y visitaba a sus amigos. Siempre me tenía que cuidar porque si algo desaparecía, yo era el primer que estaban diciendo que yo no lo ve. Dice que con el paso del tiempo eso no ha cambiado. Carlos nunca se ha avergonzado de sus orígenes, pero asegura que en algún momento quiso cambiar su apariencia simplemente para no verse tan diferente entre los mismos hispanos. Carlos tiene 23 años, es residente de Pomona y se dedica a instalar refrigeradores a domicilio. En sus ratos libres ha estado asistiendo a varias manifestaciones en contra del abuso policial, pero esa no es su única lucha. Desde hace tiempo ha participado en otras protestas pacíficas. Para los niños que están detenidos ahorita de ICE. Abogar por los derechos de los inmigrantes es muy importante para él, debido a que su madre llegó a Estados Unidos como indocumentada. Vino con un sueño y lo logró. Mientras este joven espera un cambio, se enfoca en cumplir el sueño que ha tenido desde niño. Desde los cuatro años anduve cantando a Vicente Fernández. Le gusta la música de banda y los corridos tumbados. Incluso es el vocalista de un grupo que está comenzando llamado Patrones de Oro. y mientras sigue en la lucha por un trato igualitario, practica con canciones que le llegan hasta el alma. Yo no soy aquel que te dio rosas, pero te di mi corazón y es más valiosa la forma en que te trata él lo superé. Vamos a regresar al tema de los agentes de la policía y las críticas que están recibiendo debido al excesivo uso de fuerza. En Clayton sucedió un incidente en el que un agente les habría apuntado o le habría apuntado a varios adolescentes con su arma tras un reporte de que supuestamente habrían asaltado a alguien y habrían enseñado su arma. Sin embargo, las autoridades del condado de Clayton, la policía del condado de Clayton, se está defendiendo y aclarando la situación, pero las críticas siguen lloviendo. José Anet Díaz Sánchez tiene un resumen al respecto. Un video grabado por una vecina fue compartido en redes sociales y ha desatado la ira de la comunidad contra el uniformado, varios de sus compañeros involucrados y la corporación. En el video que circula en las redes se ve a la mujer preguntándole al oficial por qué tenía su arma desenfundada y el oficial le respondió que por seguridad. La mujer insistió que son niños y le continuaba preguntando qué habían hecho mal. Al principio la policía de Clayton respondió diciendo que el video compartido solo mostraba una parte de lo perdido. Luego publicaron el video corporal del encuentro entre el oficial y los adolescentes. En el mismo se ve cuando el oficial les pide que mantengan las manos arriba y que no se muevan para que nadie resulte herido. A los pocos minutos se oye al mismo policía diciéndole a una mujer que se escucha de fondo que esta situación no era asunto de ella. Según testigos, los jóvenes estaban jugando y boxeando con sus sombras cerca de una tienda de conveniencia. Luego tomaron un atajo para volver a sus casas y ahí fue cuando los detuvieron. En un informe de dos páginas, la policía explicó que los uniformados habían respondido a un llamado de auxilio sobre un asalto y unas personas armadas. El denunciante que llamó al 911 describió a los asaltantes En una segunda llamada, la persona dijo que los jóvenes estaban en el estacionamiento peleando y que tenían un arma. La policía dijo que la gente tuvo que sacar su pistola ante la denuncia de que los jóvenes estaban armados y que la bajó una vez que los mismos obedecieron sus instrucciones, lo cual se confirma en el video de la cámara corporal del oficial. Durante una rueda de prensa, el jefe de la policía, Kevin Roberts, aseguró que el oficial que se observa en el video actuó de manera profesional y no sacó su arma por miedo, sino para estar preparado, ya que la llamada que recibieron es que había una persona armada. En el video de la cámara corporal, también se ve cuando el oficial junto a otros uniformados regresaron con los jóvenes a la tienda y vieron el video de seguridad que muestra quién tenía la presunta arma. El oficial les pidió que le dijeran dónde estaba el arma que resultó ser una de Balines. También les aclaró que no estaban en problemas. La policía dice que se les llamó a los padres para explicarles la situación antes de dejarlos en libertad. José Anet Díaz Sánchez, Telemundo Atlanta. Gracias José Anet Díaz Sánchez por ese informe. Más adelante, un hombre hispano fue baleado en unos apartamentos en Brookhaven. Tenemos los detalles, qué sucedió. Eso fue al filo de la medianoche de ayer. Vendremos con eso y más. Noticiero Telemundo Atlanta en vivo. Ve a telemundoatlanta.com barra live stream y entérate primero a las 5.30, 6 y 11 de la noche. Después de muchos años de trabajo, sé lo que es más importante al momento de vender tu casa. Y es que sea rápido y con la mayor ganancia para tu familia. Y si no la vendo, te la compro cash garantizado. Llámanos. Hay un nuevo camino por delante. Y es por eso que Volkswagen está comprometido a nuestro Community Driven Promise. Con grandes ofertas, opciones de pago y mantenimiento programado Carefree Maintenance. Y en concesionarios participantes puedes comprar como prefieras. En tu casa o en la nuestra. Llama, visítanos en persona o por internet y aprovecha 0% APR por 72 meses en la mayoría de los modelos Volkswagen nuevos. Sintoniza, la mejor. Levántate tempranito con la Chiqui Baby. De 7 a 12, las mamacitas de la mejor. Angie y Jenny. A la 1, por el placer de vivir con el doctor César Lozano. De 2 a 5, el favorito mayor. Tu servidor, Pillo Márquez. A las 5, el show de Erasno y la Chocolata. Síguele la huella a tus equipos con Daniel y Meni. La mejor. Radio Oficial de los Blavos de Atlanta. Atlanta United. Atlanta Falcons y la selección mexicana de fútbol. Aquí no más. La mejor. Si usted o un ser querido se lesionó por culpa de un negocio, hogar para ancianos, mala seguridad, mordedura de perro, choque o lesión laboral. Llama y ponga a nuestro poderoso equipo de abogados a trabajar para usted. Maltin Associates. 877-4-ABO. Como les adelantaba anteriormente, un hispano en Brookhaven fue baleado. La policía estuvo muy temprano esta madrugada en los apartamentos Park Town sobre Ballyway. Sí, vecinos del lugar dijeron que escucharon un disparo al filo de la medianoche. Creen que la persona baleada estaba siendo asaltada. Estas son imágenes que proporcionó uno de los vecinos en el lugar. Allá al fondo donde se ve los agentes de la policía. El hombre habría permanecido tirado en el suelo por algunos minutos mientras llegaba una ambulancia. Primeros reportes de parte de las autoridades dicen que fue baleado, pero no tienen ningún en estos momentos sospechoso al respecto. Pero sí, los vecinos dijeron que los sospechosos, al menos dos, se fueron corriendo a una zona boscosa en el área. Las autoridades no han dado más detalles al respecto. Sí confirmaron que esta persona recibió un balazo de origen hispano. No han dado el nombre, pero una fuente cercana a este noticiero dijo que habría fallecido hoy a las 7.30 de la mañana debido a las heridas. El hombre, la víctima, podría ser de origen salvadoreño, pero esta es una información que no hemos corroborado aún. Como les contamos ayer, hoy Telemundo y Naleo se unieron en una campaña nacional llamada Hazte Contar para incentivar a la gente a participar en el censo del 2020 y responder a las preguntas que usted pueda tener sobre cómo y para contestar a esta encuesta poblacional que está llevando a cabo el gobierno federal. Es una importante iniciativa con la meta de lograr que cada latino en este país se ha contado. Usted solo tiene que llamar al 1-877-EL-CENSO, es decir, 1-877-352-3676. Se lo repito una vez más, 1-877-352-3676. Y un experto del Fondo Educativo de Naleo contestará todas sus preguntas. Tiene hasta hoy a las 9.30 de la noche para llamar. Los expertos podrán explicar cómo llenar un cuestionario por correo o por teléfono o por internet. El Telemundo y el Fondo Educativo de Naleo realizan hoy un banco de llamadas telefónicas para ayudar a las personas que tienen dudas sobre el censo 2020. Una de las preguntas más comunes es cómo nos beneficia esta encuesta. Jaima Crespo tiene algunas respuestas al respecto. No es demasiado tarde, ese es el mensaje. El censo cuenta a todos para que a todos nos vaya mejor. Ya que debido a la pandemia, la fecha para completar el formulario se extendió. Las personas pueden completar el censo hasta el 31 de octubre de este año. Su participación en el censo sirve para determinar cómo se distribuyen los fondos federales en su comunidad. Desde almuerzos escolares, construcción de carreteras, fondos para los departamentos de bomberos, hasta ayuda para familias necesitadas. Pero según Irene Contreras, subdirectora de comunicaciones de la oficina del alcalde de Filadelfia, también servirá para la recuperación económica. Cada persona que sea contada va a ayudar a los esfuerzos de recuperación de Filadelfia. Por cada persona que no sea contada en el censo, la ciudad pierde 21 mil dólares durante 10 años. El formulario se puede llenar en línea usando el número de identificación que le envió el censo a su casa. El censo se llena una sola vez por familia. La información no se comparte con la policía y su estatus migratorio o seguro social no se pregunta, según Nelly Jiménez, presidenta de la organización Aclamo. Cuánto dinero hace, eso no son preguntas que hacen en el censo. La gente tiene que estar consciente de lo que sí pregunta y lo que no son preguntas. Son 10 preguntas en el censo y nada más van a preguntar cosas básicas. Básicas, pero que pueden hacer una gran diferencia en su comunidad. Jaima Crespo, Telemundo 62. Ahora más que nunca hace falta fondos federales para combatir la crisis económica derivada de la pandemia. El censo del 2020 será instrumental para identificar y asignar estos recursos, pero desafortunadamente se están detectando ya estafas relacionadas al censo. Nuevamente, Jaima Crespo está con nosotros y responde ella sobre cómo protegernos al respecto. Las personas que nos van a llamar para el censo no le van a estar pidiendo mucha información personal de bancos, de dinero, de diferentes cosas que son sumamente personales. Si aún no completó la solicitud, puede que un trabajador del censo se comunique con usted, pero tiene que estar muy alerta con quien habla, aun cuando se identifiquen como un trabajador del censo. Creo que la importancia es saber cuáles son las preguntas que le van a hacer. Según la página oficial del censo, 2020census.gov, no enviarán correos electrónicos sin que usted lo haya solicitado. No pedirán su seguro social, dinero, tarjeta de crédito o donaciones. ¿Qué hemos visto últimamente? Presuntos enumeradores están tocando a las puertas de nuestras comunidades hispanas y esto es una denuncia que es importante hacer. Los enumeradores van a comenzar su actividad a partir de mediados de agosto de este año. Irene Contreras, directora de comunicaciones de la oficina del alcalde de Filadelfia, dice que si usted recibe una visita de un presunto trabajador del censo, no comparte información y llame al 311 y haga la denuncia y hable con sus familiares sobre las estafas. Con nuestros seniors, con la gente mayor, con nuestros papás. Entonces, créeme que yo vivo hablando con mis papás y a veces mi mamá me llama y me dice, y yo, mamá, ¿qué hiciste? Y yo trabajo en eso, ¿verdad? Entonces yo le digo, mamá, no hables con nadie. Y de esta forma, proteger a nuestros seres queridos de ser víctimas de criminales. Esas son imágenes que nos están llegando en vivo de las cámaras del Departamento de Transporte de Georgia. Se están produciendo manifestaciones en estos momentos después de que se dio a conocer la decisión del fiscal Howard del condado de Fulton de presentar cargos, incluso de asesinato, contra uno de los agentes de haber disparado o haberle disparado a Rashad Brooks de 27 años el pasado viernes por la espalda. Dos agentes están involucrados en este incidente. Uno de ellos está enfrentando cargos de asesinato. Él enfrenta 11 cargos. El otro agente enfrenta una menor cantidad de cargos. Esto es lo que está sucediendo cerca de University Avenue, donde fue incendiado el pasado viernes también, el pasado sábado, un establecimiento del restaurante Wendy's. Vamos a estarle dando seguimiento a esta información, debido a que las autoridades ya están colocando varios carros de la policía estatal, es decir, de la patrulla de carreteras, cerca de las salidas hacia la interestatal 7585 Sur y 8575 Norte. Quédese con nosotros. Regresamos con más información aquí en Noticiero Telemundo Atlanta. Siempre encontrarás un motivo para visitar Plaza Fiesta, el rinconcito de nuestro pueblo. Es el mes del colchón en Rooms to Go y es tiempo de ahorrar. Elige tu juego de colchón perfecto entre nuestra enorme selección de marcas reconocidas. Y cambia tu base a esta base ajustable gratis. Elige tamaño King o Queen. Además, no te pierdas nuestra gran selección de colchones en oferta en toda la tienda. Ahorra en Sili, Serta, Beautyrest, Therapeutic y más. Tenemos algo para todos. Encuentra tu colchón perfecto en el mes del colchón en Rooms to Go. Tenemos 10 años de experiencia y un historial sólido con resultados efectivos. Estamos constantemente buscando maneras de contribuir, informar y educar a nuestra comunidad. Y por eso gran parte de mi vida la he dedicado para servir y pelear por los derechos de aquellos que no pueden. Si usted o un ser querido tiene un problema migratorio o ha sido lesionado en un accidente de auto, déjenos guiarle y crear un plan de acción. Somos inmigrantes como usted. Somos Virgüez Asociados. No todo del coronavirus es malo. Y este jueves a las 8.20 de la mañana vamos a platicar historias de muchas personas que se recuperaron exitosamente. Así que este jueves no te lo pierdas a las 8.20 de la mañana. La meteoróloga Gaby Dejan está lista para el informe del Estado del Tiempo. Buenas tardes. Muchísimas gracias amigos y feliz tarde. Un placer acompañarles. Vamos a iniciar hablando de lo que nos muestra nuestra imagen de vapor de agua. Y es que quiero mostrarles, tenemos ese disturbio hacia el norte de nuestra región, ese sistema de baja presión. Ahora nos está trayendo aire seco y es el color amarillo lo que precisamente lo que indica aire que pues ha impedido el desarrollo de precipitaciones. Un panorama completamente diferente hasta el norte donde estamos viendo esos contenidos de humedad elevado. Así que vamos a hablar un poco de lo que nos espera durante los próximos días. Vamos a mantenernos con esas condiciones secas. Incluso hasta el fin de semana las temperaturas comienzan a aumentar. Hemos visto ese termómetro bajo en especial durante el inicio de la mañana. Y lluvia pues ya regresa. A partir de la próxima semana comenzamos a hablar de estas condiciones. Pero note que durante las próximas horas el termómetro por supuesto comienza a caer. Para eso de las 9 de la noche, 70 grados. Se perfila un inicio de la mañana nuevamente helado fresco, 61 grados. Así que va a estar necesitando quizás un abrigo ligero. Ya para las horas de la tarde pues calientan rápidamente esas temperaturas para que lo tenga en cuenta. Así que mañana vamos a tener algo muy similar de lo que experimentamos durante el día de hoy. Todavía mantenemos también esa probabilidad de tormentas eléctricas. En especial las ciudades hacia el norte es porque tenemos un poco de inestabilidad asociada precisamente a ese sistema de baja presión. Y que nos puede aportar esas condiciones. Mañana iniciamos la mañana a las 6 de la mañana con temperaturas 65 grados. Para eso es las 2 de la tarde casi a los 80. Y va a ser un día donde la probabilidad de lluvia pues la estamos manteniendo baja. Así que vamos a dejar esos paraguas en casa. Lo vamos a necesitar durante la próxima semana. El fin de semana, el sábado, le damos la bienvenida oficialmente al verano con temperaturas de los 87 grados. Y para el día domingo, para la celebración del Día del Padre, la madre naturaleza se porta muy bien. Nos deja condiciones secas. Así que quizás podemos disfrutar pues de un día de pesca para celebrar a papá. Porque vamos a ver esas temperaturas favorables y también la ausencia de lluvia. Eso es lo que les traigo mi parte. Continuamos con más. En Dental Now 14, la salud y seguridad de nuestros pacientes es primero. Ten toda la confianza de visitarnos. Contamos con todas las medidas de seguridad y personal altamente calificado. Recuerda, solo Dental Now te da consulta panorámica digital, rayos X y limpieza básica por solo 29 dólares. Haz tu cita, 678-726-1441, 678-726-1441. Porque hoy más que nunca, nuestra comunidad nos necesita. Dental Now 14. ¿Qué tal amigos? Hoy me encuentro en Stone Mountain Skin Health Center con el Dr. Wynn, quien es especialista en liposucción. Si ustedes están pensando en quitarse esa grasita de más que tienen en el área abdominal, en los brazos o en la papada, pues no lo piensen más y hagan su cita ahora mismo con el Dr. Wynn. Con la última tecnología, ahora es mucho más fácil hacer la liposucción en cualquier área del cuerpo. Yo las invito a que hagan su cita y lo comprueben ustedes mismas. Ven a James Furniture y aprovecha este super combo de recámara, comedor y sala por un valor de 1,797 dólares. Y ahora, y por tiempo limitado, llévatelo todo por 1,099 dólares. Haz lo tuyo con un pago inicial de 39 dólares. No necesitas crédito. Visítanos en nuestras dos salas de ventas en North Cross y en Duluth. James Furniture, la mueblería de los hispanos. Hasta aquí llegamos con las noticias locales. Quédense con noticias.